Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando tu forma de amar Somos amigos desde niñas y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso, sé, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Supongo reírse de mi amor, yo que tanto la quise Y se voló, ya pasé días tristes, ahora también En compañía me harás un querer Somos amigos desde niñas y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo Voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Él, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano